Cuando yo veo una batalla Cuando yo veo una montaña Tú la ves mover Y en los valles de sombra Tu amor me rodea No hay por qué temer si Tú conmigo estás Y al pelear de rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios, Tú ya la batalla eres Todo miedo a Ti rendiré Siempre cantaré Oh Dios, Tú ya la batalla eres Si Tú estás conmigo ¿Quién en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para Ti Donde yo veo cenizas Tú ves la belleza Donde yo veo una cruz Dios, Tú ves resurrección Y al pelear de rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios, Tú ya la batalla eres Todo miedo a Ti rendiré Y siempre cantaré Y siempre cantaré Oh Dios, Tú ya la batalla eres Tú mi fortaleza Tú mi fortaleza El que va conmigo Nada detiene el poder de nuestro Dios La luz en Ti rendiré Fortaleza, el que va conmigo Nada detiene el poder de nuestro Dios La luz en tinieblas, tuya es la batalla Nada detiene el poder de nuestro Dios Tú mi fortaleza, el que va conmigo Nada detiene el poder de nuestro Dios La luz en tinieblas, tuya es la batalla Nada detiene el poder de nuestro Dios Y al pelear de rodillas daré Mis manos alzaré Oh Dios, tuya la batalla es Todo miedo a ti rendiré Siempre cantaré Oh Dios, tuya la batalla es 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 U medicina, tuya la batalla, tuya la batalla es